Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Santos contra Mazatlán, horario, alineaciones probables y dónde ver el partido de la Liga MX. El equipo de Santos Laguna recibe al Mazatlán dentro de la Liga MX en encuentro de la jornada 11 de este torneo Apertura 2021, a disputarse este sábado en el Estadio Corona a las 19.06 horas de la Ciudad de México por la cadena 2DN. El cuadro comandado por el director técnico Guillermo Almada busca volver a la senda del triunfo tras sumar tres encuentros en victoria, ganando por última ocasión en la jornada 7 contra Bravos de Juárez como locales. Por su parte, los dirigidos por el español Beñac San José llegan a este encuentro con los ánimos por el aire tras derrotar en la última jornada al FC Juárez en el Estadio Kraken para ubicarse décimos y meterse en la zona de repechaje. El cuadro del Santos Laguna sale como favorito a este encuentro tras jugar como local, además de contar con un plantel más amplio a comparación del Mazatlán FC, que solo ha sumado una victoria de visitante en la fecha 1 frente al Cruz Azul. Alineaciones probables del encuentro entre el Santos Laguna contra el Mazatlán FC, Santos, Gibran, Lahut, Díaz, Torres, Doria, Valdés, Gorriarán, Lozano, Carrillo, Campos, Da Cruz y Aquirre.